Amigos, bienvenidos a un video más aquí con su tienda favorita, Puy Titi. El día de hoy estamos en un espacio muy especial en la Alameda Central y venimos a hacer retos por regalos. Ah, caray, eso sí me interesa. Así es que vamos a ver quién se anima, quién estaría dispuesto a aventarse un reto con tal de ganarse estos productos originales de nuestra marca. Ah, voy a trabajar. Así es que vamos a ver. Amigos, pues el reto número uno consiste en que le marques a tu E y le leas la letra de una canción. La canción se llama La Bachata de Manuel Turismo. Así es que vamos a ver quién lo cumple. Tienes que hacer que dure, ¿vale? Que dure al menos hasta el coro y que te conteste, así que te crea, ¿va? Vamos a que no le contestes. Contéstame, por favor. Si no le contestas le voy a mandar un simbio. Por favor, ya. ¡No, no, no, no! ¡No! A ver si me contesta. Contéstame, por favor. Mujeres desesperadas. Bueno. ¡Guau! Eso fue muy rápido, Scooby. Este, oye. Este, te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. La verdad, tu número lo borré. No sé que si me lo sé de memoria, la verdad. Pero me hiciste daño y así, te extraño, pero, pero, aunque sé que algún día te voy a olvidar, pues aún no lo hago. Es complicado, la verdad. Todo lo que hicimos y, no sé, me gusta recordar. No sé, ando manejando aquí por las calles en la que me besaste. Ouyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor. Le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando. Acá por las calles que me besaste. ¡No! Ya le confío, ya le confío. Ah, ya me confío. Ya después te hablarás. Te ganaste los audífonos. Alexis fue el primer ganador de este reto. ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar más! Amigos, pues el reto número dos consiste en que te acerques con un poli y le digas que perdiste a tu mamá y te ayude a buscarlo. Así que vamos a ver quién lo cumple. Así que vamos. Ayuda a mi cara, mi mamá. Es que andaba por aquí. ¿Qué? Mi mamá, es que me perdí. ¿Te vas a traer el número? No, no traigo. ¿Dos o no? No, no me lo sé más bien. Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Este, pues anda por acá, por el parque, pero yo no sé dónde está. ¿Tienes una foto? ¿Cómo viene vestida? No, pero viene vestida de negro. Con pantalones de mezquilla. Fíjate, con la lancada en el grupo me dice cómo lo tomas. Ahorita vemos qué pedo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Fíjate, fíjate. Lo sigue viendo. Esos bastardos me mintieron. Pues mira, ya te ganaste tu control gamer. Sí, gran actuación. Así es que te lo voy a entregar para que te lo lleves. Gracias. Se marchó. Amigos, reto cumplido. Así es que vamos a seguir porque tenemos más productos que regalar. Vamos, amigos, el tercer reto consiste en que vayan a pedir un elote y le digan a la señora, ¿creen en Dios? Pues que Dios se lo pague y que se echen a correr. Entonces vamos a ver quién lo cumple. Vamos. Esto, esto está mal, ¿vale? Me van a denunciar. Hola, jefecita, ¿cómo estás? Sí, ella me da igual. ¿El de 30? Diosito, ¿verdad? Así. Muérdense. Muy bien. No, sí, es que ahorita con el calor se amerita un buen elote. ¿Quieres a chelar? ¿Es que no pica? Nada más el palote. Golosa. Muchas gracias. No, no es cierto, ¿cómo cree? ¡Ah, te la creíste, güey! Aquí tiene, con 50 para usted. No, sí, está muy bien. Está bien, gracias. Muchas gracias. Vámonos. Neto cumplido. ¡No lo creamos! Gracias. Hasta que se vayan, no se pueden ayudar a seguirnos en el correo. Es nuestra marca. Mira, me salió gratis, yo la que ya compré en Amazon. ¡Ah, pero qué hermoso día! Amigos, pues el cuarto reto consiste en que consigas una cita o al menos un número en menos de 5 minutos. Que vamos a ver quién lo cumple. ¡Ay, no me tienten! Estoy caliente. A ver, ¿pero qué le tengo que decir? Le miente. Si está feo, le miente. Ay, como a todos. Habrá muchas lágrimas de machos. ¡Ay, qué sencillo! Ya ves que cuando eres bonita, no fuiste a trabajo. ¡Qué suerte tienen los feos! Debo conseguir una de esas. Es inútil. Quiero llorar, pero soy muy macho. No ha pasado ni un minuto, güey. O sea, mami, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. ¡Eso, amiga! ¡Eso, vámonos! ¡Reto cumplidísimo! Le dije que me gustó mucho cómo patinó. Che, con eso no se jod... Ya, le dije. Pásame tú lista. ¡Está bien! Pues te entregamos el premio. Y si nos puedes ayudar a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo se llaman? Aparecimos como VuyTiti en todas nuestras redes sociales. ¡Reto cumplido! ¡Vamos! ¡Vamos por el que sigue! Amigos, pues vámonos por el reto número 5. Que consiste en conseguir mínimo 10 seguidores para nuestra marca. Así es que vamos a ver quién lo consigue. Yo, yo pido. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Quítate, a mí me hace falta la bocina. Rápido, síganlo. Aquí. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. La página se llama VuyTiti, así como se dice. ¿Cómo está aquí? A ver, ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, 10 seguidores para nuestra página. Inteligente, ¿no? No, yo, que si no se vale el chingo este juzgaron. Rápido. Se fue el paqui. Háblele al paqui, güey. No, te viste, Marco. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué igual de chico? ¡Adiós! ¿A dónde vas, imbécil? A ver, vale, esperamos entonces No, yo no ¿O sea, yo creo que no? Ya valió madres entonces, eh Ya valió, ¿escuchaste pinche dinosaurio? Ya valió verga Valió, valió No manches, yo pensé que iba a buscarlo Amigos, pues no está cañón conseguir 10 seguidores ahorita En menos de 5 minutos, entonces vamos a ver Si al menos nos consiguen 1 Ok, solo 1 dijeron, ¿verdad? Sí, sí, con 1 basta ¿Con los novios? No Acompáñame Buytiti-oficial Hola señor, buenas tardes Es que nos hicieron un reto Si usted le da like a la página Se nos regalan una bocina Entonces queremos saber si nos ayuda, por favor En Instagram es Buytiti Ay, por favor, solo es un follow, por favor Híjole Yo creo que no se va a poder ¿No tiene Instagram? Ok, bueno, gracias Vamos con otra persona Hola Buenas tardes Ay, no Buenas tardes ¿Dónde? Ah, este No sé si nos podrías hacer un favor Es que nos están haciendo un reto Si le das like a una página Nos van a regalar una bocina Ajá Queremos saber si nos ayudas Por favor Sí, sí Nada, ¿te vas a dar like ya? Sí, solo like ¿Así de fácil? Sí Es Buytiti Las personas nos rechazan porque piensan que vendemos paletas Es que vendían paletas Sí, ¿verdad? A pulseras De 60 pesos Buytiti-oficial Sí, listo Creo que se los puedes mostrar Ni yo sé de qué es la página Creo que venden bocinas Sí, venden pilas Ay, muchas gracias Eres muy amable Es la segunda vez que no graban, ¿verdad? En la primera salimos en la tele porque se murió José, José Señor, qué suerte tienen algunos Gracias Vete conmigo Amigos, pues así nos fue el día de hoy con estos retos No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que se enteren de todos los productos que nosotros tenemos en su casa Buytiti Vayan a visitarnos a República de Uruguay número 19 En el cuarto piso para que pasen a nuestra sala de exhibición Y se enteren de todos los productos que tenemos para todos ustedes Así es que sin más, amigos, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!